El presidente del Senado, Efraín Cepeda, convocó al Gobierno Nacional a buscar con el Congreso un gran acuerdo jurídico que permita a las víctimas obtener las curules en la Cámara de Representantes, las 16 curules, tal y como estaba contemplado en el Acuerdo de Paz. Es que el presidente del Congreso ratificó la decisión que había tomado la plenaria del Senado en días pasados de negar la creación de estas circunscripciones especiales. Aseguró que constitucionalmente era improcedente atender la petición del Gobierno Nacional para revivir este acto legislativo, a pesar de la inmensa controversia que generó el quórum para la votación. Reiteradamente, el presidente Efraín Cepeda dijo que es necesario garantizar el derecho de las víctimas a su representación parlamentaria. Por ello, convocamos al Congreso y al Gobierno Nacional a analizar y buscar una fórmula jurídica, concertada, justa, integral y expedita para que las víctimas de todos los actores del conflicto tengan una efectiva representación en el Congreso de la República. De esta manera, el presidente del Congreso instó al Gobierno Nacional y a los senadores a un gran acuerdo nacional para que las víctimas del conflicto armado tengan voz y voto en la Cámara de Representantes. El senador Efraín Cepeda Sarabi argumentó que la decisión de objetar lo solicitado por el Gobierno de disminuir el número de las mayorías en plenaria es inconstitucional. Resulta improcedente pretender a través de la figura del derecho de petición y no de la apelación inmediata de la decisión controvertida que es lo que corresponde. Y mucho menos que se emita un pronunciamiento por fuera de contexto que inclusive se encamina a que varíe el sentido lo que en su momento había concluido. Por lo tanto, no considero pertinente acceder a lo peticionado. El presidente del Congreso ratificó su posición de apoyar los proyectos en torno al proceso de paz sin pasar por encima de la Constitución y el reglamento del Congreso. El Senado de la República y su mesa directiva cumplieron con los presupuestos normativos y procedimentales de rigor en la medida en que citó, convocó, deliberó y adoptó a través del voto en sesión plenaria una decisión cuyo resultado final fue anunciada a instancias del presidente de la corporación, anunciada por el secretario general del Senado.